Israel Tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor Para que vivo Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Como estoy sufriendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Con cariño para ti A Israel Adelante Adelante Que quiero que vea Que quiero que vea Como estoy sufriendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Con cariño para ti Con cariño para ti A Israel A Israel Todo es una Con cariño para ti Gracias.